Hola Antonio, buenas tardes Te comento, esta encubadora la tengo acá en el patio y me ha funcionado bien Es el mismo sistema Atrás del abanico tiene un orificio para la entrada de oxígeno Y tiene dos laterales, uno lateral y uno superior Esta ya ha hecho la prueba aquí en esta zona de Tamaulipas y ha funcionado Es diferente del sistema, no es electrónico Eso es lo que ha funcionado Y aquí tenemos una criadora, un foquito regulado con un termostal Saludos Antonio Nos encanta ver vídeos como este, con una incubadora que, aunque no sea el sistema que nosotros solemos utilizar Como forzar la entrada y salida de aire, a él le ha dado muy buenos resultados Pero que siempre se pueden aplicar los diferentes temas referentes a incubación que hacemos en nuestro canal Nos alegramos como si de nuestros éxitos se trataran de que haya compañeros Que lleven tanto adelantado ya dentro de este mundo de la incubación Y este compañero en concreto que ha querido compartir el vídeo, por supuesto Como lo tiene todo montado, la incubadora, el acabado que tiene Y por supuesto, esas jaulas criadoras para pollitos Donde estos animalitos están de maravilla para iniciar el proceso de crecimiento Un compañero que le va bien Y por supuesto, queríamos compartirlo también aquí en nuestro canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video